Hola amigos, hoy les voy a mostrar todo lo que ocurre en este gimnasio todas las mañanas mientras tú quizá solamente te estás quejando. Te invito a que te quedes al final de este video para que veas todo lo que esta persona realiza todos los días. Él es el joven Álvaro Guerrero, tiene 26 años, él nació con parálisis cerebral. Como ya te comenté, llega todas las mañanas a este gimnasio con la firme intención de poder caminar. Desde pequeño ha luchado cada día de su vida por salir adelante y ser una persona independiente. Ahora tiene una meta y esta es la de valerse por sí mismo. Veamos un poco de lo que es capaz Álvaro Guerrero y cómo ha progresado en estos cuatro meses que ha asistido al gimnasio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Lo que Álvaro hace no es fácil. Él entrena durante aproximadamente dos horas y siempre con una actitud positiva. En el gimnasio ha encontrado personas que le brindan su apoyo, por lo que cada día se siente mejor física y mentalmente. Me da mucho gusto poder compartirte este tipo de historias que nos pueden ayudar a reflexionar para quejarnos menos y hacer más. Yo soy Esme Peregrino. Sígueme, comparte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video como estos. Nos vemos el siguiente video.